¡Felicitaciones! ¡Dale una oportunidad! ¡Déjenos de victoria! ¡Por la que la producó! ¡Del lucho! ¡Ven a los años de canciones! ¡No hay que acabar! ¡Restendernos a la derecha! ¡No hay que acabar! 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 ¡Felicitaciones! ¡2009! ¡Año de la preparación! ¡El año de la conquista! ¡El año de la conquista! ¡Al sonido del chopar! ¡Y un programa! ¡El año de la libertad! ¡El año de la prosperidad! El año del reinicio, el año del reinicio, el año del reinicio, un año pleno y lleno de misericordia, la misericordia de Dios por la tu vida, la misericordia de Dios por la tu casa. Por lo tanto, yo declaro apostólicamente año de abundancia para tu vida, declaro proféticamente año de abundancia para tu familia, año de abundancia declarado pastoralmente para tu vida espiritual. Y el 2017 es el año de la revelación, que proclamo el año del reposo. Estoy proclamando el año del renuevo, el año en donde va a brotar nuevamente aquello que se había muerto, aquello que se había terminado, aquello que estaba cortado.